Cuando corres, ¿vale? Si no corres, no podremos despegar, porque esto es corriente. Si hay que correr, ¿vale? Uno y yo, ¿vale? ¿Vale? ¿Estás recorrando? Bueno, por ahí corremos. ¿Vale? Dos, tres. ¿No corres? ¿No corres? ¿No corres? ¿No corres? Si no corres, 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 si no se volamos. Venga, ahí se va a entrar y ya se está. Venga. ¡Qué tal! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay!